Llega el tiempo de los deportes y vamos a empezar con la Copa del Rey. Hablamos de la Copa del Rey, anoche tuvimos cuatro partidos, jugó el Real Madrid y empezó a remontar el vuelo después de los últimos resultados adversos que había tenido. Se impuso por tres goles a cero al Leganés en la ida de octavos de la Copa Solari dio minutos a los menos habituales y entre ellos volvió a sobresalir uno que cada vez es más habitual, Vinicius. El brasileño hizo el tercer gol de la noche, una gran volea con la que rubricó su buen partido y el resultado que deja la eliminatoria encarrilada para los blancos. La mejor manera de definir a Vinicius es ver su primera jugada del partido, unos segundos y en cuanto llega el balón en cara a dos rivales. Con más o menos fortuna, su insistencia y descaro la ha convertido en uno de los mayores aliciantes de este Madrid. Tanto dentro como fuera de campo es un fenómeno, nos está ayudando muchísimo con sus ganas. Es un chaval muy humilde, a pesar de todo lo que nos rodea y nosotros le queremos muchísimo. El talento lo tuvo siempre, desde antes de llegar, pero desarrollarlo y desarrollarlo en el Bernabéu. Pero yo es que sigo insistiendo, él tiene 18 años. Gol y la asistencia en el segundo gol del Madrid a Lucas. Vinicius ha abierto un hueco en el once y veremos si el regreso de los lesionadores le saca de ahí. Ni sin ellos, ni con rotaciones, Solari tiene hueco para Isco. Son 24 futbolistas en la plantilla. Solo estuvo por delante del recién llegado Brian, como recordó con un me gusta a un mensaje en las redes sociales en el que se criticaba a Solari, que luego borró. Reconducir la situación como reconoce el capitán Ramos cada vez parece más difícil. Es complicado en el Madrid, es cierto que todos quieren jugar, es muy complicado esa toma de decisiones del entrenador y bueno, al final son siempre los temas. La Copa y la lesión de Courtois ha abierto la puerta a Keylor, que volvió a dar motivos para dudar de su suplencia. El VAR, silbado en el Bernabéu y de nuevo ausente, tanto en un penalti que se reclamó Odriozola como para revisar el que finalmente le pitó al colegiado. Una jugada muy dudosa, ¿no? Y el gol que abrió la eliminatoria después de alguna diferencia con Cuellar por el césped de Ramos, el número 100 de su carrera.